¿En qué consiste? ¿Cuál es el trabajo que se realiza ustedes dentro de esta organización? Interesante, me gustaría comentar que la unión de colonias de Jalisco surge precisamente por la falta de representatividad en las comunidades, ¿no? Como presidentes de colonos. Y a la corta edad de 23 años, actualmente tengo 27 años, se realiza este proyecto de fortalecer la participación ciudadana como política real y darle voz a la comunidad y a los líderes de la comunidad. Surge este proyecto, se fortalece y actualmente crece como ya una unión ciudadana con ese objetivo de fomentar la participación ciudadana como política real. Y es a lo que nos dedicamos, a buscar talentos, a darle voz, espacio, a quienes en una etapa no lo han tenido. Y hoy la generación de los jóvenes a través de las redes sociales está fortaleciendo esa voz y de rescatar lo que mucho hemos perdido en política, en economía, en educación, en los temas que le urgen a Jalisco. ¿Valores qué? ¿Histriónicos? ¿O de cuál tipo de valores? ¿Espirituales? Valores cívicos que hemos perdido como sociedad, ¿no? Que hemos perdido como ciudadanos de este estado en Jalisco. La unión, como su nombre lo dice, es unir voluntades como un objetivo en particular para fomentar una buena educación, una buena cultura, los valores cívicos que se han perdido. Ya no he escuchado en eventos magnos, sobre todo en comunidades, que primero se toque el himno nacional y después se haga el evento y la fiesta. O sea, se ha perdido esa parte de la pertenencia de ser mexicanos y de creer en nosotros, ¿no? Como una buena sociedad. Eso es a lo que nos enfocamos. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo lo hacen ustedes? En base a la creatividad, en base a las ganas, con el corazón, los recursos, son los recursos más que nada humanos, no económicos. Entre los mismos jóvenes se fortalece una idea y de esa idea se crea un proyecto y de ese proyecto un movimiento y con eso una conciencia. Pero también, Nadia, está Flavio Mendoza, el maestro Flavio Mendoza, el cual participa en el sindicato de maestros, ha impulsado un movimiento muy interesante, se ha abierto paso. Y también es de Flavio que nos platique sus experiencias, sus vivencias. Y la visión es interesante de Flavio en un sindicato, pues, muy cuestionado, en un sindicato cooptado, en un sindicato en el cual es prácticamente controlado en una forma caciquil, como lo ha hecho el de Esther Gordillo. Entonces, es interesante lo que nos va a platicar Flavio precisamente, cómo se ha abierto paso en esas circunstancias tan difíciles de luchar. Y un joven, contra un sindicato donde existen muchos vicios, y es muy difícil, pues, en ese sistema tan cerrado, lograr ganar espacios como lo ha hecho Flavio. Bienvenido, Flavio. Así es. Muchas gracias por el espacio. Gracias, licenciado Madrigal. Gabriel, además de amigo, siempre he reconocido tu trayectoria y tu labor. Gracias. Este, efectivamente, me toca una parte difícil, que es la sindical, porque se ha creado una imagen, yo creo que a través de diversas etapas en ese proceso histórico del sindicalismo, porque no solo es el del magisterio, hemos visto otros sindicatos que también han existido casi casgos y que en lugar de estar a favor de las conquistas laborales de los trabajadores, se han dedicado a negociar, a negociar yo diría que esa es la palabra, por el número de agremiados en el caso del magisterio. El magisterio. Gracias.